Hola desde el Campichuelo, hoy vamos a mostraros cómo plantamos este plantín de arándanos. Qué tierra necesita y qué cuidados y demás, y alguna curiosidad. Esta planta es buena para problemas de visión, es buena también para la circulación sanguínea y además es antioxidante y antiinflamatoria. La vamos a meter en este bancalito de aquí, a ver si se ve, así, que aquí hay unos cales, pero bueno, como están espigando ya, no sé si se verá aquí, que están espigando ya, pues entonces los quitaremos y vamos a utilizar todo este bancal de aquí para meter arándanos. Este primero lo vamos a meter aquí en esta esquinita. Lo vamos a meter aquí porque hacia arriba se verá que hay otro bancal y está un pelín en cuesta. Entonces toda la humedad caerá hacia este bancal. Y como el arándano necesita como de una humedad constante, no tiene que estar encharcado y tampoco tiene que tener estrés hídrico. Tiene que estar siempre como con una humedad constante. Y bueno, para empezar lo que vamos a hacer es cavar aquí un buen agujero porque necesita de una tierra suelta. Y luego además de que la tierra esté suelta, necesita que la tierra sea ácida. Entre un 4 y un 5,5 es el pH. Y para eso hemos preparado esta tierra. Esta tierra la hemos cogido y una esquinita que con el viento se va toda la pinaza ahí y entonces se va compostando. Y como necesita también bien de nitrógeno, las gallinas siempre están trasteando por ahí. Entonces pues habrá también aquí compost de gallina. Se composta aquí con la pinaza todo el estiércol de la gallina. Y aparte le hemos tamizado un poquito de estiércol, bueno de estiércol, de compor de cabra que teníamos también por ahí. Al final pues se ha quedado así, esponjosito. Así que esta va a ser la tierra que vamos a necesitar. Que tiene un pH apropiado para nuestro plantín. Que tiene que ser bien ácido. Y luego aquí, de tamizar la tierra, nos ha quedado todo el resto de pinazas y más enteras. De corteza de pino, de algunas ramitas que hay por aquí. También del estiércol, o sea del compost que hemos tamizado. Está bueno, está semidescompuesto. Pues también se ha quedado aquí algún trocito. Entonces con esto haremos así una cobertura por encima. Para que aguante bien la humedad. Y vamos a empezar a cavar aquí para poner nuestro plantín. Vamos allá. Ahora que tenemos ya la tierra así sueltita, ¿veis? Hacemos aquí un agujerito para nuestro plantín. Así. Hacemos el agujerito para el plantín. Cogemos nuestro plantín. Y lo sacamos así con cuidado. Así. Y luego aquí es importante abrirle a esta planta para que la raíz luego se aposente bien. Entonces le abrimos toda la raíz así, bien abierta. La ponemos. Vamos a poner un poquito más de tierra aquí. La asentamos bien. Y le echamos toda la tierrita por encima. Así. Como la tierra está suelta, esto va a aposentar de miedo. Así. Y ahora le ponemos todo el mantillo este, así para conservar la humedad, le ponemos todo el mantillo este de espinaza, corteza de pino y luego pues también tendrá gallinacea que las gallinas estuvieron enredando por ahí. Y palitos que se han compostado, se han deshecho ahí. Bueno, en fin. Bueno, y también un poquito de compost porque hemos tamizado el compost aquí también. Así que va a estar fertilizado. Y luego que se conservará aquí bien la humedad. Todo esto, como es ácido, lo que hace es mantenerlo también aparte de la humedad, mantener la acidez de la tierra. Esta planta la hemos colocado en un sitio en el que le esté dando luz directa durante la mayor parte de horas del día porque necesita de bastante luz directa. Luego está el arándano azul y el arándano rojo. Este es el azul, lo que pasa es que todavía no ha salido. Entonces el azul es dulce y el rojo es más agrio. Se utiliza más para guisos y este azul se utiliza más para postres. Bueno, pues esto así ya lo tenemos. Bueno, y finalmente le damos un riego para que asiente bien la plantita. Así un poquito de agüita. Y recordar que siempre tierra ácida, bien de nitrógeno, cobertura para que aguante la humedad, que tenga exposición al sol las máximas horas. Y eso, que no se seque el sustrato, que si no la planta no va a funcionar igual. Bueno, pues esto es todo. ¡Hasta luego!